¿Qué es la palabra del Señor? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, es justamente más o menos esto lo que nos está diciendo, o lo mismo podemos decir con respecto al otro, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, porque es justamente cuando uno se vuelve rebelde. No es ya sé, pero ¿por qué? Porque está entonces en el corazón y en la mente, estamos embotados, como dice San Marcos en su Evangelio. En cuanto a ti, ahora viene esa segunda parte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto es para el profeta, pero nosotros tenemos que ubicarnos en estos personajes. O somos el pueblo, o somos Ezequiel, o en qué lugar nos estamos ubicando. Es decir, prepara tu equipaje como si tuvieras que ir al exilio y parte en pleno día a la vista de ellos. Es decir, ese signo que tú harás tiene que significar para ellos que en la medida en que ellos continúan de la misma manera, ciertamente que se están destruyendo a sí mismos. Irán al exilio. Nosotros sabemos históricamente qué sucederá después con Israel, porque irá al exilio justamente. Es decir, que continuaron con los ojos cerrados, los oídos cerrados y por lo tanto, o añacan a Israel, como se dice. Pero no porque Dios les castiga, sino que porque no han escuchado, no supieron obedecer. Emigrarás, le dice, del lugar donde te encuentres hacia otro lugar, a la vista de ellos. Tal vez así comprendan que son un pueblo de rebelde. Sacarás tu equipaje en pleno día a la vista de ellos y saldrás por la tarde también a la vista de ellos, como salen los deportados. Abrirás un boquete en el muro y saldrás por él a la vista de ellos. Cargarás el equipaje sobre tus espaldas y saldrás, cuando sea de noche, cubriéndote el rostro para no ver el país. Porque yo te he convertido en un presagio para el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo el Señor actúa, nos da signos? Que muchas veces nosotros no queremos ver, seguimos con los ojos cerrados, los oídos cerrados. Pidamos al Señor que hoy la fuerza y su gracia nos hagan entender este mensaje de salvación. Y podamos dar el paso necesario ante esta profecía y este llamado de mensaje de nuestro profeta Ezequiel. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal!